Esta es la forma, a ver que no sabe, si no se llame nada para que no sea wicked Ok, a ver, creo que Ramón se lo sabe, pero ahí Y el Mario creo que también Hola, vamos Bueno, vine a disfrutar de mis compañeros Valió la tarde, valió la pena Y si invitan un palomazo con todo gusto, encantado de la vida Le ponen el sabor del rock, la canción de las románticas Bien, viste y logro, ponle voz de hombre Salud Este grupo se llama Los Bien Tonchos Los Bien Tonchos Bienvenidos En nuestra época solamente teníamos cámaras, toda blanco y negro Y muchos recuerdos se perdieron Hoy hay magníficos aparatos y sobre todo los teléfonos celulares Quedan de acuerdo inmediato A ver Ramón, no te pongas Ya te vi, ya te vi Ramón Si pedimos una disculpa y una queja para el dueño de este lugar Porque nos ofreció un tanque de oxígeno para Lupillo Pero dice que lo que me trajeron era el extinguidor El que sueña contigo siempre me lo diga de ti El que te ofrece su hijo El que te ofrece su hijo Lo construyó para ti Si lo quieres también Hazlo feliz Dios, la verdad Ya no lo hagas sufrir El que sabes te adora Y sufre por orgullo El que siempre te añora Y quieres ser tu cariño Es peor morir Yo no sé Por qué Pero ¿Por qué me quieres? El color Y sufre por orgullo Y sufre por orgullo Y sufre por orgullo Y sufre por orgullo como suyo para ti si lo quieres también hazlo feliz y en vez de la verdad ya no lo hagas sufrir el que sabes de ahora y sufrir orgullo el que siempre te añora y quiere ser tuyo y sin tu cariño es mejor por vivir yo no lo sé porque el que te quiere el soy yo cuando escribí estas canciones corría en los años setentas y usábamos pantalones acampanados de terleja y aquellos zapatos altos de su plataforma como me gustaba que el suelte el cuello de tortuga y los collares de amor y paz llevaba el cabello largo y mis lentes redondos como John Lennon y tú la chiquilla más linda y encantadora con tus mañas psicodélicas y tu primer genifalda la novia ideal para toda la vida y ahora somos unos padres locos acompañando a nuestros hijos a sus conciertos y bailes de hoy pero en el fondo de nuestros corazones yo sigo siendo para ti el hippie soñador y tú mi chica como yo sé que en esta noche a la cita no llegarás tienes un nuevo amor de mi cariño te olvidarás te quiero tanto que en un momento no volveré acostumbrarme a no verte y a vivir lejos de ti piensa bien a quien quieres o perderás al costo si no pierdo tu cariño solo te pido un favor me va a darme esta noche aunque necesitas tu amor pero es la de la chica para no ver que cualquier que en un momento y abrí los ojos y no encontrarte pensaré que todo fue un sueño y que acabo de despertar fue un sueño 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 una un sueño un sueño Una monestra De que el respeto y el amor Entre los músicos Y sobre todo la presencia de ustedes Bendito sea Dios vale hoy El rock, el amor, el romanticismo Las cumbias Pues eso nos lo enseñó Diosito Gracias mis colegas Un honor para mí estar con ustedes Lo que usted diga señor Lo que usted diga